Hola y bienvenidos a este video número 22 en la serie sobre 2 de Tesalonicenses capítulo 2 los versículos 6 al 8 como he dicho en los videos anteriores estamos estudiando ahorita capítulo 13 de Apocalipsis porque estamos mirando el contexto de lo que Pablo está avisando a la iglesia en Tesalónica y entonces la razón por eso obviamente es para ayudarnos a nosotros ver lo que Pablo avisó a ellos de lo que está por venir nosotros sabemos porque lo he mencionado varias veces que estamos en los últimos días casi en los últimos 7 años que Daniel menciona o pues profetizó en Daniel capítulo 9 la 70 semana de Daniel y estamos hablando sobre Apocalipsis 13 el versículo 4 donde dice que el mundo adorar adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia entonces estamos hablando de esta palabra dragón y estamos hablando del hecho de que el mundo va a tragar sus palabras como dulces hemos visto que en Ezequiel capítulo 2 versículo 6 hablamos sobre escorpiones y lo miramos en el nuevo testamento también en Lucas 10 19 y entendemos que escorpiones habla de hombres malvados hombres que tienen como miramos en los versículos en Ezequiel 2 6 los que oponen sana doctrina y las verdades hombres malvados como zarzas y espinas y hablé sobre esto lo voy a leer traen dolor son irritantes no traen más que angustia a los hombres rectos no tienen valor son inútiles buenos para nada sirven como leña adecuada para un fuego eterno y estamos hablando de esto y vienen viene a la bestia y este el dragón con el propósito de engañar al mundo y entonces el mundo por no tener un corazón regenerado tragan las palabras de ellos por eso dice aquí adoraron al dragón que había dado autoridad de la bestia y adoraron a la bestia entonces inclinaron sus vidas por completo a ellos los adoraron y miramos y hemos platicado de esto que satanás y la bestia el mundo y este sistema perversa tiene su doctrina también es una perversión de la verdad y como vamos a ver el día de hoy una vez más lo que pablo dice este no debe de sorprendernos que vienen vestidos de luz tenemos que cuidarnos este es lo que está sucediendo hoy en día hay hay movimientos en el mundo de supuesto a evangelismo y a como un gran como lo dicen a un gran avivamiento pero es algo falso tenemos que entender esto y tenemos que poner mucha atención en lo que está sucediendo en el mundo y escuchar las palabras que están utilizando mi opinión es que desde ahora y adelante va a estar creciendo más fuerte cada vez más entonces tenemos que poner mucha pero mucha atención entonces vamos a seguir hablando de esto y vamos a leer muchos versículos del antiguo y nuevo testamento acerca del hecho de que cuando satanás vino y tocó la tierra lo corumpió y la gente entonces que fueron formadas de la tierra hablando de adán y después de adán y después de adán dios sacó eva que ellos también empezaron corruptos y este sigue hasta el día de hoy solamente para los que dios ha regenerado tienen un nuevo espíritu a un nuevo corazón pero los demás siguen en su corrupción entonces pero vamos a hablar de esto ahora padre gracias por permitirnos estar juntos esta mañana y estudiar tu palabra padre pido sobre todo una oración bien sencilla una petición bien sencilla que nos ayudes mantener nuestros ojos abiertos a las mentiras en este mundo ayúdanos escapar a lo que se parece a la verdad pero en realidad es falso y perverso padre sabemos porque nuestro señor lo dijo que si estos tiempos no fueron acortados que aún los elegidos serían engañados ayúdanos padre poner mucha pero mucha atención en lo que está por venir en el nombre de cristo te lo pido amén yo creo que no hay un aviso más grande que mantener los ojos abiertos a lo que está sucediendo platicamos de lucas 10 19 que cristo iba a mandar su gente entre escorpiones y serpientes y entendemos que en esta parte de las escrituras está hablando figurativamente piensen por un momento que tipo de testimonio es si yo puedo ir y pisar un escorpión verdadero escorpión y matarlo es una prueba al mundo que soy de dios no o si puedo matar un serpiente tampoco cristo cuando mandó sus discípulos al mundo estaba mandándolos entre personas malvadas como miramos en la palabra serpiente que existe en lucas 10 19 es la palabra office 3789 lo mencioné en el último vídeo figurativamente como tipo de seducción ladina persona arteria y maliciosa específicamente satanás y entendemos que estas personas vienen vestidos de luz entonces vienen con su veneno como escorpiones entonces todo lo que ellos hablan es mentira pero se suena como verdad por eso nosotros tenemos que conocer la verdad para discernir entre lo que dicen ellos y lo que es la palabra verdadera de nuestro padre entonces es muy importante hablamos del hecho de que cuando satanás vino fue a había una batalla lo miramos en apocalipsis 12 de hecho vamos a brincar apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer los versículos 7 y adelante porque aquí habla del tiempo cuando satanás fue echado en tierra dice en versículo 7 hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón luchaban el dragón y sus ángeles yo sé que ya lo leemos pero quiero repetirlo no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo todo esto habla de algo pasado entonces es algo que ya sucedió hablamos del hecho de que entre génesis capítulo 1 versículo 1 y versículo 2 que había una brecha de tiempo cuando sucedió esta batalla cuando satanás cayó a la tierra miramos las palabras en Isaías 45 versículo 18 y también las palabras en el libro de génesis y comparamos estas dos cosas dice en versículo 9 fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua llamada diablo y satanás el cual engaña a todo el mundo y comparamos esto con lo que miramos en capítulo 20 de apocalipsis que satanás fue atado para no engañar más entonces miramos que desde el punto que él fue arrojado en tierra en versículo 9 que empezaba a engañar a todo el mundo incluso a Eva y a Dan por eso sabemos que lo que estamos leyendo aquí en versículo 9 es algo pasado algo antes del jardín porque dice el cual engaña a todo el mundo y sabemos que en el jardín hablaba con ella y le engañaba a ella entonces dice fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él quiero hablar sobre esto brevemente espero porque cuando miramos que sus ángeles fueron arrojados con él hay otros versículos que tenemos que leer en el contexto con esto para entender que estos ángeles que cayeron no son demonios son ángeles hemos hablado del hecho de que la palabra ángel es mensajero y es una palabra masculino y la palabra demonio es neutro no se mezclan uno no tiene nada que ver con el otro pero esta palabra que encontramos aquí que dice en tierra es la palabra número 1519 en el griego es eis e i s es a o adentro indica indicando el punto alcanzado o al que se ha entrado de lugar o tiempo entonces él fue arrojado a la tierra y entonces como dice aquí déjeme leerlo una vez más fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él lo que deseo hacer ahorita vamos a brincar al libro de judas capítulo 1 y vamos a ver los versículos 3 y adelante porque aquí habla del juicio de los falsos maestros dice en versículo 3 amados por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la comunión la común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos este aviso es para nosotros hoy en día notan la palabra ardientemente entonces contendáis ardientemente por la fe no se puede contender ardientemente si no conoce lo que es la verdad por eso estudiamos dice porque ciertos hombres han entrado encubiertamente no vienen con cola roja y con cuernos vienen vestidos de luz encubiertamente los cuales desde antes 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 de que antes de la fundación del mundo ordenados para esta condenación hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo vienen hablando otra doctrina que es contraria a la doctrina sana que predica Pablo que predica Pedro sobre todo que predica nuestro Señor Yeshua y nuestro Dios Jehová entonces dice en versículo 5 quiero pues recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto obviamente hablando de Israel y su cautividad en Egipto después destruyó a los que no creyeron ¿de quién? de Israel los destruyó en el desierto entonces conocer quién es Dios es muy diferente a ser elegido por Jehová Cristo dijo que muchos vendrán diciendo Señor, Señor pero Él dice no te conozco entonces conocer a Cristo y que Cristo conoce a otro son dos cosas diferentes es lo que miramos aquí cuando todo Israel que fue sacado de Egipto cuando fueron al desierto habían muchos de hecho toda una generación que no creyeron y dice después de sacarlos de la tierra de Egipto los destruyó este no es difícil de entender no creyeron fueron destruidos es lo mismo como hoy en día uno puede decir que es cristiano puede decir que va a una iglesia decir que fue bautizado pero hay doctrina que si uno no la cree no cree en la palabra de Jehová y entonces solamente cree que Jehová existe son dos cosas diferentes y en el versículo 6 quiero recordarles a ustedes aquí hablando de los ángeles estos ángeles fueron creados por Jehová y estaban en su presencia pero Jehová los creó para no ser creyentes si me explico por eso ellos como dice aquí no guardaron su dignidad sino que dejaron su propia habitación los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día donde están andan libres aquí en la tierra en absoluto no dice que los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día ahora vamos a volver a 2 de Pedro 2 4 2 de Pedro 2 el versículo 4 porque aquí vamos a ver donde están dice porque si Dios no perdonó recuerden estos ángeles estaban en su presencia no los perdonó no los ofreció una oportunidad para arrepentirse no los perdonó no son creyentes estoy hablando obviamente de seres creados igual como los hombres fueron creados pero estos obviamente tenían un puesto un poco más alto pero de todos modos no creyeron Dios no los perdonó los ángeles que pecaron sino que los arrojó al infierno exactamente lo que miramos en Apocalipsis 12 el versículo 9 si recuerdo bien y otra vez en Judas versículo 6 aquí lo miramos una vez más los arrojó al infierno los entregó al arrojarlos los entregó quien Jehová a prisiones de oscuridad a ser reservados para el juicio entonces esta palabra los arrojó al infierno es tártaro entonces no hay ninguna duda de dónde están están encarcelados esperando el día del gran juicio no andan libres en este mundo para causar ningún caos los que predican esto son falsos maestros igual como miramos en lo que Judas dijo cuando leemos en los primeros versículos cuando él habla de los falsos maestros ciertos hombres han entrado encubiertamente los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje negando al único señor Dios y nuestro señor Jesucristo estos hombres si vienen predicando que estos ángeles que cayeron son demonios que pueden entrar a su deseo a su voluntad entrar en una persona y salir de una persona están mintiendo no es así bueno no quiero pasar mucho tiempo hablando sobre esto pero creo que es obvio lo que estamos mirando entonces fueron arrojados en el principio entre génesis 1 1 y 1 2 como ya hemos platicado y entonces el ojim usaba la tierra cuando satanás vino a la tierra y tocó la tierra lo corrompió es tierra corrupta y entonces es esta tierra que dios usaba para formar el hombre Adán es por eso que Adán desobedeció en el jardín no olviden quien puso el árbol Jehová Jehová no solamente sabía pero había ordenado todo lo que sucedió tenemos que entender esto si creemos que Jehová es soberano sobre todo bien entonces vamos a seguir adelante porque quiero hablar más sobre qué tipo de personas son estas que vienen vestidos de luz vamos a proverbios 14 2 proverbios 14 el versículo 2 nos dice el que camina en su rectitud teme a Jehová y entendemos de Jeremías creo que es capítulo 30 que Jehová dice que va a poner en su gente en su gente elegida temor de él entonces el que camina en su rectitud teme a Jehová más el que es perverso recuerden lo que dice Jeremías 17 9 de hecho vamos a verlo vamos a Jeremías 17 versículo 9 porque van mano en mano estas dos cosas dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá ahora volvemos a proverbios 14 2 más el que es perverso es cada individuo que vive en el mundo hasta que la persona tiene un corazón regenerado donde Dios está operando por su espíritu pero todos los demás aparte de la persona regenerada son personas perversas en sus caminos lo menosprecia entonces los que no tienen un corazón regenerado menosprecian a Jehová hemos hablado de esto en videos anteriores que vienen menospreciando la palabra de Jehová y menosprecian a Jehová entonces vamos a brincar a proverbios 20 versículo 17 20 17 sabroso es al hombre el pan de mentira sabroso es al hombre el pan de mentira más después su boca será llena de cascajo entonces entendemos que este es cada persona de hecho vamos a brincar al libro de romanos capítulo 3 los versículos 10 y adelante porque pablo nos dice lo mismo dice como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Jehová porque menosprecian a Jehová todos se desviaron del camino y a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay quien ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios son como escorpiones cuya boca está llena de maldición y de amargura lo que acabamos de leer en proverbios 20 versículo 17 sus pies prestos para derramar sangre destrucción y miseria miseria hay en sus caminos el camino de paz no han conocido no hay temor proverbios lo que miramos en proverbios 14 2 no hay temor de dios delante de sus ojos entonces así es cada persona que no es regenerada por jehová entonces volviendo a proverbios 20 17 una vez más sabroso es al hombre el pan de mentira porque no hay temor de jehová menosprecian a jehová más después su boca será llena de cas cajo muy bien vamos a brincar a isaías capítulo 5 isaías capítulo 5 y aquí vamos a ver unos versículos que yo sé que ustedes los han escuchado tal vez no recuerden de dónde pero los han escuchado y aquí están en isaías capítulo 5 este es un hay a los mal bueno los impíos entonces vamos a leer aquí los versículos 18 y adelante hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con conyundas de carreta los cuales dicen venga ya apresúrese su obra y veamos acérquese y venga el consejo del santo de israel para que lo sepamos versículo 20 hay de los que a lo malo dicen bueno a lo bueno dicen malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo estos son los falsos maestros estos son los que van a adorar a la bestia y al dragón porque ellos vienen sin temor de jehová vienen con engaño en sus bocas menospreciando el señor no temen al señor todo lo que hemos visto pero el mundo por no tener un corazón regenerado tragan todo como dulces porque a ellos lo bueno sepa o lo malo se parece bueno la oscuridad se parece luz lo amargo se parece dulce a ellos espero que me explico bien versículo 21 hay de los sabios en sus propios ojos hay de los que son prudentes delante de sí mismos 22 hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida los que dan por justo al impío por cohecho y al justo quitan su justicia dice por tanto versículo 24 como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel así es la mayoría de los individuos que viven en este mundo así cuando leemos apocalipsis 13 versículo 4 así es el mundo van a adorar la bestia y ser y el dragón porque todos son malos todos vamos a brincar a Isaías 33 13 al 16 Isaías 33 13 al 16 aquí nos dice oíd los que estáis lejos los que he hecho y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder los pecadores se asombraron en Sion espanto sorprendió a los hipócritas quien de nosotros morará con el fuego consumidor quien de nosotros habitará con las llamas eternas el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencia estos son los que van a estar en la presencia de Jehová pero los pecadores son los demás dice el que sacude sus manos por no recibir cohecho el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosa mala este habitará en las alturas fortaleza de rocas será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras entonces miramos el contraste aquí entre los pecadores y los justos pero recuerdan no son justos en sí mismo son justos porque cristo los justificó y entonces por eso no más vamos a mateo 24 11 mateo 24 el versículo 11 aquí nos nos dice el señor muchos falsos profetas se levantarán y notan lo que sigue engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el ágape de muchos se enfriará más el que perseverare hasta el fin éste será salvo quien nos va a mantener en el camino hasta el fin solamente cristo en nosotros el espíritu de jehová que habita en nosotros es la única razón que vamos a perseverar hasta el fin pero notan versículo 11 una vez más muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos éste es lo que está por venir está no solamente cerca creo que ya estamos adentro pero solamente se va a llegar a más fuerte y más fuerte sobre estos próximos años tenemos que cuidarnos tenemos que mantener nuestros ojos fijos en el cristo vamos a colosenses 2 4 colosenses capítulo 2 el versículo 4 aquí nos dice y esto digo para que nadie os engañe con palabras notan no sé no dice perversas dice persuasivas palabras que pueden engañar que se suenan como luz pero es oscuridad que se parecen dulce pero es amargo se parece bien o bueno pero es malo tenemos que entender lo que es la verdad y lo que es la mentira porque es muy fácil caer este es el aviso que tenemos a través del nuevo testamento que es fácil caer pero Dios va a llevar a cabo en nosotros su obra gracias a él entonces otra vez esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas entonces tenemos que cuidarnos porque las palabras del serpiente y lo que predica la bestia son palabras dulces en apariencia pero amargos en realidad tenemos que cuidarnos vamos a segunda de timoteo 3 2 al 6 segunda de timoteo 3 2 al 6 dice porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a sus padres hoy en día mire la desobediencia a la autoridad a los padres gentes que he escuchado historias de jóvenes que han echado sus papás a un lado que han rechazado sus papás de una manera tan fuerte que dejaron de vivir con sus papás porque sus papás tienen reglas en la casa pero son desobedientes a sus padres malagradecidos sin santidad sin afecto natural desleales calumniadores incontinentes esto quiere decir que no tienen dominio propio yo acabo de leer una noticia en cuanto al cáncer dicen que 50% de las ocurrencias de cáncer pueden ser evitadas evitadas por un cambio de dieta y de estilo de vida pero porque si es así la gente no lo hacen es porque la gente es incontinente no tienen dominio propio miramos aquí son crueles aborrecedores de los que son buenos traidores impulsivos este habla de actuar por emoción impulsivos lo miramos a través de todo el mundo hoy en día vanidosos obviamente solamente tenemos que ver tiktok o canales en youtube hay muchos vanidosos amadores de placeres más que amadores de dios lo miramos hoy en día obvio pero se va a empeorar gente tenemos que cuidarnos teniendo apariencia de piedad van a hablar de dios van a hablar de cristo pero más negando la eficacia de ella a estos evita no son tus amigos si son hijos o papás y tú eres un adulto obviamente dice que tenemos que evitar si tú eres papá o mamá ahorita y tus hijos que viven en tu casa son menores de edad es para nosotros como papás cuál es la palabra tenemos que demandar tenemos que insistir que siguen las reglas de la casa tenemos que disciplinar a nuestros hijos si desean seguir viviendo bajo su propia autoridad hay que tomar acción que estoy diciendo tenemos que echarlos de la casa si son jóvenes de 18 años y adelante me pregunto porque todavía están en la casa si actúan así si son menores de edad tenemos que tomar acción tenemos que disciplinar e insistir que que hacen lo que deben de hacer bajo nuestra autoridad para los demás para los que son tal vez tú eres adulto y tus papás son fuertes en otra religión o tal vez no creen aquí nos dice Pablo a estos evita si es difícil ser seguidor de Cristo Cristo mismo Yeshua el Mesías Dios en la carne dijo que no vino para traer paz sino una espada y separar familias y dijo si deseamos ser sus discípulos tenemos que odiar a los que le odian a él entonces ser discípulo de Cristo no es algo fácil y es muy posible que vamos a andar solos en este camino pero hermanos estoy hablando a los que tienen oído para oír y ojo para ver es tiempo solamente los días que nos quedan que no son muchos van a empeorar día tras día tras día no va a ser más fácil va a ser mucho más difícil entonces aquí nos dice Pablo bien claro sus palabras vamos a terminar en segunda de Pedro 2 18 al 20 segunda de Pedro capítulo 2 18 al versículo 20 nos dice porque hablando palabras arrogantes de vanidad seducen con las concupiscencias de la carne mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en error tenemos que cuidarnos no somos tan fuertes como nos creemos es fácil caer pero Dios no nos va a dejar como huérfanos viene para castigarnos como miramos en hebreos capítulo 12 disciplinarnos y azotarnos para levantarnos corregir nuestro camino nos arrepentimos y caminamos en el camino estrecho pero notan seducen con las concupiscencias de la carne mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en error prometiéndoles libertad siendo ellos mismos esclavos de corrupción entonces vienen estos falsos prometiendo libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció sabemos para los que son de cristo cristo nos venció somos esclavos de él porque si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo y otra vez se enreden en ellas y son vencidos su postrimeria viene a ser peor que su principio imagínense si estamos andando en la verdad y nos dejamos caer en una trampa el remordimiento que viene sobre el corazón de uno que ha traicionado a su señor mire lo que sucedió con judas entonces tenemos que cuidarnos mire pedro dice porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido tonarse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno los verdaderos van a quedarse en el camino van a equivocarse van a cometer errores dios los va a disciplinar y azotar van a levantarse arrepentidos y seguir caminando los demás no son fuertes avisos que hemos visto esta mañana es un mundo cruel en que vivimos tenemos que cuidarnos bueno sé que es mucho hay mucha tarea para los que andan en el camino estrecho como siempre digo el que tiene oído para oír que oiga y que Jehová haga su voluntad en sus vidas chao han leECT y que